Desde niño le buscaba como dinero ganar Un camino sin veredas solito se fue a encontrar Cuando el destino te marca no te puedes escapar Necesidad con muchos huevos se ocupa para jalar Todo lo que ahora tiene con esfuerzo lo ha logrado Empezó manos en radio hoy es motor alterado Con respeto a su compadre Chutaquelo Ha ayudado y la unión hace la fuerza Jefe Iván Archivaldo El motor es muy tranquilo Pero nunca se ha confiado menos en este negocio Que se ocupa de cuidado Cuídate del falso amigo Que siempre va de arrastrado y con un cuerno de chivo Para el que me ha traicionado El motor sigue rugiendo Con bandera de chapiza Sus siglas son JGL Bien puesta traen la camisa Seguiremos avanzando Cautelosos y sin prisa Ahora más fuertes que nunca Nuestra plaza nadie pisa Nuestra plaza nadie pisa Sus hijos son lo primero Nadie lo puede negar Su madrecita querida Que por él ha de rezar Un abrazo Pa' su padre Que siempre va a recordar Para todos sus hermanos Que siempre ha de respetar El motor sigue rugiendo Siempre alerta No se apaga Lo que sufrió En su infancia Sigue sanando esa llaga La vida ya Le ha cambiado Hoy se sigue Superando El motor sigue rugiendo Los Reinaldos Están tocando El motor sigue rugiendo 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 Gracias por ver el video.